Karina y Andrés Sánchez son hermanos y se han dado a conocer de un día a otro por un tema doméstico del cual todos están hablando a este momento en República Dominicana y los tenemos acá en el set de Impolíticamente Correcto y comienzo con Karina. Básicamente el contexto de este tema porque lo que conocemos ahora es una especie como de entre cruzados de acusaciones pero de repente no sabemos exactamente quién es el victimario, quién es la víctima, esto tiene que tener un punto de inicio. ¿Dónde comienza este tema Karina? Este tema comienza en diciembre del 2022 que la persona abandonó el hogar con otra persona, la señora que sale llorando con un niño en las manos, entonces ella coge y le deja a la niña, a mi hermano y se desaparece por una situación. Pero esa persona... Es la despareja de él que tienen una niña en común de cinco años. Ok. Entonces la magistrada cuando Andrés va le dice no, yo lo que quiero es que me dejen a mi niña y como ella se fue de la casa le dejan la niña. O sea la señora en cuestión abandona el hogar. El hogar totalmente y deja a la niña con su papá y se va. Luego ella le pone una orden de alejamiento para que él salga del apartamento donde ellos vivían y ahí ya él se muda donde mi mamá con su niña. A los seis meses, siete, ocho meses, ella aparece en la fiscalía reclamando la custodia de la niña y la magistrada de la NNA lo que hace es que le deja a mi hermano la custodia y le dice a mi hermano, cada quince días ya tiene un fin de semana. Cuando hubo un fin de semana, un viernes, que la niña está en un colegio que sale a las cuatro, le tocaba a las cinco, la niña se retrasó comiendo y bañándose, el señor llama a mi hermano y le dice, ¿por qué tú no has llegado aquí? Y lo violento, mi hermano le dice, bajo estas condiciones, yo no voy a llevar a mi niña a un lugar de violento. Pero, ok, 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 el señor. El señor es el parido de ella que aparece al lado de ella en el video. El marido, el esposo. Sí, porque ella está allá, ya dio a luz de otra criatura. A ver si entiendo. O sea, él va a llevar la niña donde la madre. Al supermercado OLE, no, la magistrada, porque ellos tienen una orden de alejamiento. La magistrada puso el parqueo del supermercado OLE de la independencia, donde él se la tenía que entregar. Pero cuando él va, se encuentra con una escena. No, él llamó, el señor llamó a mi hermano y le dijo, ¿por qué no viene a llevar a la niña? Con agresividad. Mi hermano le dice, bajo esas condiciones, yo voy a llevar a mi niña. Y el señor se empezó a insultar, lo tomó a matar, esto y lo otro. Y mi hermano lo que hizo fue que le cerró el teléfono. No, hablamos después. Cuando ustedes se calmen, me dejan saber, yo le entrego a la niña. Y el señor empezó de ese día, viernes, sábado y domingo, pasando por casa de mi mamá, Andresito, te voy a matar, provocándolo a él. Pero él pasaba, dices. Él pasaba en su vehículo. Ajá, totalmente. ¿Qué pasa? Mi mamá me dice, alguien está pasando por la casa y está buceando cosas. Y yo, mami, está pendiente para que graves. El domingo en la noche, parece que el señor se desesperó. Nosotros, yo y mis niñas, acabamos de llegar a casa de mi mamá. Y nosotros entrando, hay una persona allá cuando estamos adentro. Y yo, Andres, te voy a matar, te voy a matar. Cuando yo vengo a ver a una persona como de seis pies, robusto, adentro de la casa. Yo estoy en el comedor, dejando mi cartera, porque acabamos de entrar yo y mis niñas. Y el señor entró, le dio golpe a la chiquita, le empujó de una pared. La grande fue a coger la chiquita y él también la empujó. Yo digo, mami, saca el celular y graba. Mi mamá la agarró y la trayó con la pared. Fue con un señor robusto, grande. Mi hija de una vez automáticamente fue y fue a donde está casa de la independencia. Mi hija fue, que tiene un portón que da para el patio. Mi hermano estaba en el patio y mi hija fue y cerró el candado. Como estaba buscando a Andres para matarlo, porque él entró con un cuchillo en la mano. Y violentó la casa y está el video, se lo pasé a producción. Entonces, el señor coge y se empieza a... ¿Quién grabó el video? ¿Ustedes lo grababan con un celular? No, hay una cámara de seguridad de afuera de un vecino. Yo grabé y él me notió la mano. Yo lo saco de la casa. Él vuelve y me entra a golpe. Vuelve y penetra dentro de la casa. Él no sigue dando golpes porque él está buscando a Andres para matarlo. Entonces, yo vuelvo y salgo. Y empiezo, yo escuché a mi hermano voceando a un ladrón. Y yo empecé a vocear a un ladrón. Pero nosotros vivimos cerca de un club donde se juega softball los domingos. Esa persona parece que estaban subiendo. Y me ayudan a sacar a la persona de mi casa. Él empieza a darle golpe. Ok, ahí pasó todo. Al señor lo meten preso. Ok. Nosotros vamos al plan piloto del kilómetro 6. Y a poner la querella. No la quisieron recibir en el momento porque había que hacerlo por forma de QR. Porque era domingo. El otro día era feriado. Y nosotros empezamos... No entendí lo del QR. Había que hacerlo. A un QR. Hay una foto. Que hay un QR, que hay una página digital por la que tú haces la denuncia. Hay que hacerlo por la app. Ajá. Pero tú bajas una app con ese QR y de la app tú haces la denuncia. Que está en todo nivel nacional. Ok. Entonces, no nos lo quisieron recibir. Nos mandaron al hospital de la policía para que no hicieran una cosa de los golpes y todas las cosas que no hizo el señor. Cuando venimos con todas las cosas de la policía me dijeron que no, que era el padre Villini. Fuimos al padre Villini. Vinimos. Bueno, en fin. La persona... Duramos ahí hasta las 2 y media de la noche. Desde las 8 y algo que fue el problema. Llegamos al plan piloto a las 9. ¿Qué pasa cuando llegamos a la casa? Después nos llaman los policías. Que el señor había ido. Que nosotros lo estábamos acechando. Y que él estaba en el club. Y que nosotros esperamos que él saliera para entrar a la golpe. Porque él estaba todo golpeado. Los vecinos se encargaron de responder. Porque él les respondió con golpe. Y de ahí ya empieza la señora a ponerle cosas de violencia de género a mi hermano. Levantando una alerta en la fiscalía para que mi hermano lo aprecen. Para entonces traerle un desistimiento para que desistamos del caso del marido de ella. En el proceso, ella coge y nos dice a nosotros, cuando estamos en el juicio, que el 14 de noviembre, que le dictan los tres meses de media de coerción, ella nos manda a decir con la abogada, que ella nos da la custodia completa de la niña si retiramos la denuncia. Esa es la madre negada que ustedes están viendo, cargando a un niño y haciéndose la víctima. Yo voy a dejar que mi hermano cuente la parte. Ahora, adelante Andrés. Buenas, mi nombre es Andrés Sánchez y yo vengo a desmontar esta trama que han hecho con un caso totalmente divorciado y alejado de todo lo que es violencia y de lo que es agresión física a una mujer que es una dama. Bueno, mire, yo duré un tiempo de relación con esa persona que se llama Whitney Alberoni Castillo Carrasco, la cual es madre de mi hija, mi única hija, ella tiene cinco años, ella cumple año en noviembre, bueno, pues mi hija, yo desde el momento en que terminamos siempre tuve la guarda custodia de mi hija porque ella abandonó lo que es el hogar. ¿Por qué le digo esto? Porque en principio éramos pareja, ella me dice que iba a estar en un lugar donde me dice para que pases por allá cuando termines de trabajar. Yo me presento a eso de las ocho de la noche en el lugar que ella estaba, lo cual cuando yo me acerco a ella a hablar con ella, termino siendo agredido por la persona que es actualmente su pareja que se llama Natanael Gabriel Natera Rossis, quien fue que a mí me ocasionó la pérdida de una pieza dental de mi boca, de lo cual no he respondido ni veo ningún tipo de disposición que vaya a responder sobre ese hecho. Usted sabe que cada... Acción, trae su reacción. Correcto, y usted sabe que si uno incurre en una violencia que una persona salga afectada, tiene que existir lo que es un reparo. En este caso no ha habido nunca ninguna intención de reparo. Bueno, el caso viene de que como yo tengo mi hija, ahí lo que surge es por esa violencia, de esa agresión, ellos se dirigen a violencia de género, y ella me pone una denuncia de que yo la agredí. Ella pone la denuncia. Pero ¿dónde está el certificado de que yo la agredí? Yo no la agredí. Eso fue un subterfugio que usaron para evitar situaciones que podrían darse si fuera una persona normal o que tenga problemas. Yo soy una persona estudiada, creo que usted sepa, que yo soy estudiante de términos de derecho en la Universidad Unicaribe. Yo soy una persona que tiene una hoja de vida y costumbre intachable, porque yo he trabajado en diversas instituciones del Estado y he salido con la frente en alto en todas. Bueno, lo segundo es que se inicia lo que es la guarda custodia de mi hija en el mes de julio, que es cuando ella inicia la demanda en guarda custodia, que es que ella alega que ella no estuvo en condiciones cuando nos separamos y que ella quiere que ahora sí se sienta en condiciones de tener la niña. Por eso todavía estamos en juicio con ese tema porque ella nunca tuvo la niña. Me puso la orden de alejamiento, yo me retiré de la casa, no me llevé nada de la casa, le dejé la casa totalmente completa. No tengo ningún tipo de problema con ella ni nunca lo voy a tener porque yo sé que es una dama, yo sé que no es debido ni maltrato ni nada, es la madre de mi hija, por Dios. El problema, el inconveniente es la pareja de ella, que fue quien me agredió y quien ha seguido con todos los contextos que se han dado. Pero hay algo que no comprendo porque el tema de la agresión de una persona a otra por el simple hecho de hacer acto de presencia, o sea, uno pensaría que algo tú dijiste, aunque sea en un tono templado, pero que la otra parte lo asumió como un desafío o lo interpretó como tal. Cuando tú llegas a ese lugar, que también está extraño, que ella te dice, ven a este lugar, y si hay algún tipo de relación o cercanía con esa persona que tú citas, difícilmente una mujer normal va a cometer el desatino de citar a su pareja en un contexto donde esté esa otra persona. O sea, cuando tú llegas ahí, ¿cuál es la interacción que se da? ¿Tú le reclamas algo a ella? ¿Qué se da ahí? Simplemente yo me presenté, pero como ellos estaban bebiendo bebidas alcohólicas, tomando, ahí en ese sitio que está próximo ahí a un restaurante, tiene cámaras. Quiero que sepan que eso tiene cámaras y si hubo una agresión, como ellos dicen, que no aparece en el Inasif, pero sí aparece lo que es la orden de alejamiento que se puso el mismo día. Usted sabe que ahí se pone también como le cogieron la denuncia de la orden de alejamiento. Si ella hubiese tenido un golpe, una herida, como ellos dicen, de una agresión, ahí hubiese existido lo que es un Inasif, porque allá hay médicos legistas en violencia de género. Entonces, cuando yo me acerco, como ellos, ahí hay un tema de infidelidad, para que sepa. Pero ya yo soy una persona demasiado capaz de saber de que si una mujer está saliendo con otra persona, lo ideal es dejar eso, olvidarse de eso y continuar adelante. Yo nunca he tenido ningún tipo de rencor con ella por ese tema, porque yo entendí totalmente que esa persona no quería estar conmigo. Yo siempre he cumplido la orden de alejamiento al pie de la letra. El único día que se podría decir que se incumplió fue porque se lo puse en anuencia, bien claro, a la honorable jueza de Niño, Niña y Adolescente, que ella, como estipuló el día 12, el miércoles 12 de junio, que esa fue la última celebración de la audiencia, que yo pasara a retirar la niña en el destacamento del kilómetro 9 de la independencia, el que quede en el mirador, subiendo por ahí por el nacional. Yo me presenté allá con mi familia, ya yo tengo cuatro meses que no veo a mi hija, porque a mí me apresaron en el día 22 de febrero, justo en el colegio de la escuela Movearte, donde está mi hija. ¿Bajo qué acusación te apresaron? De una supuesta violencia de género. ¿Duraste qué tiempo preso? ¿Tres meses? Yo no, me condenaron a tres meses, pero salí en la apelación luego de transcurrido dos meses. Ok, ¿qué se alegó en esa apelación? ¿Que no hubo tal agresión, que no hay prueba? ¿Bajo qué alegato? No hubo ningún tipo de prueba, porque usted sabe que para usted acusar, ella me acusó de una supuesta violencia de género, que fue que mientras el agregato es que mientras ella recibía a la niña en el punto de encuentro que era anteriormente en el supermercado de la independencia, ubicado en el kilómetro siete, más o menos, en el parqueo, que yo le tiré el vehículo encima y ella tenía a la niña en brazos y ella estaba embarazada. Hizo factos ahí mismo, hicieron una orden de arresto y me enviaron preso. Me dieron curso rápidamente con eso. Pero eso fue una acusación totalmente falsa porque en ese sitio hay cámaras. Ella nunca dijo dónde fue. Y nunca. Y yo pedí mucho a la magistrada que me dijeran en dónde fue porque yo iba a buscar las cámaras, pero ella nunca quiso decir es que me iba a tirar el carro arriba y yo estoy embarazada. Ella se alegó que estaba embarazada. Luego ella se victimizaba con la barriga. Ella iba a los juicios victimizándose con la barriga como ahora lo hizo con el niño en los videos. Fíjate que ella se pone aquí y llorando. Ella está haciendo el uso de la ley para troncharle la vida a un hombre por la rabia que el marido le tiene a él que no sé por qué porque igual se quedaron con todos los trates como él le dijo porque estaban los dos en ajayo cuando venían una audiencia que venían los dos en la misma agua o el señor lo que le dijo fue a él sí, tengo todos tus trates, bebo agua fría de tu nevera y me duermo en tus muebles. O sea, ustedes vinieron los dos en el mismo vehículo después de un proceso judicial. Sí, aquí el sistema tiene un mal manejo totalmente porque incluso nosotros cuando fuimos a la audiencia donde se me hizo la variación de la medida veníamos los dos en el mismo vehículo porque él estaba en ajayo 17 al igual que yo lo único que él estaba en el área de máxima seguridad pero él estaba preso también. Sí, porque lo presaron por entrar a mi casa y violentaron a nosotros. Mira, yo lo voy a poner como el llamador. te voy a explicar algo a Neudi para que tú entiendas. ¿Tú sabes lo que está pasando aquí? Aquí hay un juego del abogado. Todo esto es un juego que tiene el abogado Jorge Contreras. Jorge Contreras tiene un juego y una manipulación porque al señor le cambiaron la medida por violencia de género porque no agredió a mí, a mis hijas y a mi madre. Pero yo le dije es por intento de homicidio porque él entró a mi casa a matar a mi hermano. Como él dice en las audiencias porque en un caso de ahora yo tengo tiempo llamando por mis redes sociales diciendo a las autoridades a la prensa que me hicieran caso. Ahora cuando se armó el cosa que Tolentino lo llegó yo dije Tolentino yo me estoy comunicando contigo hace mucho desde que el señor se penetró en mi casa cuando a mi hermano lo llevan preso de mala manera en movearte. Mi hermano lo agarraron preso con la niña de 7 años con su niña de 5 años a las 7 de la mañana perdón a las 7 de la mañana la señora le dijo mira ese es él y alante de la niña fue a meterlo y la policía le dejó a la niña y la profesora tuvo que cogerla porque esa señora le estaba causando traumas a la niña para que tú entiendas o sea todo esto es el trauma del abogado el abogado lo que quiere un desistimiento nosotros teníamos la entrega de la niña anteriormente en lo que era el supermercado de la niña del kilómetro 7 de la independencia y en uno de esos bueno un día me tomó lo tarde porque la niña sale a las 4 de la tarde del colegio y en lo que yo llegaba a la casa la bañaba le daba de comer la cambiaba y todo cuando yo la llevo la niña habían transcurrido ya algunos 15 minutos pasado de la hora eran las 5 y 15 de la tarde pero previo a eso antes de yo salir de la casa recibí una llamada de parte de ella que fue de que dime y la niña y yo no tranquila estoy cambiando ya voy de salida para allá y la pareja de ella actual lo que hace es que le quita el celular porque estaba en cámara y lo que hace es que me amenaza de muerte me dice no te apure yo te voy a agarrar y te voy a matar a ti me dice palabras ofensivas que no voy a decir en este medio entonces me dice que me iba a dar por donde más me duele lo que más me duele a mí es mi hija y mi madre hasta donde yo sé entonces cuando yo ella quería que yo le llevara a la niña forzosamente ese viernes y lo que hice fue que yo tomé la decisión de decirle mira yo no te voy a llevar a mi hija que es una menor de edad una infante a un escenario de problemas que tú creaste porque esa persona no debe estar ahí si tú sabes que él a mí me ha agredido anteriormente y que tenemos un conflicto de lo cual como yo no llevé la niña ellos se pasaron por mi casa vociferando cosas durante dos días entonces lo que hice fue que el sábado me dirigí a la fiscalía barrial de por mi casa a poner la denuncia eso fue el día 4 el día 3 fue que no entregué la niña por el el suceso que le estoy diciendo el día 4 yo pongo la denuncia de que esa persona me amenazó de muerte él se la pasa vociferando por mi casa en distintas horas del día el día 5 él se presenta a mi casa con con unos bosses que fue captado en cámara totalmente pero tenía t-shirt no no tenía t-shirt andaba descalzo con unos boxers y un cuchillo en la mano del cual ese vehículo y eso estaba grabado él parqueó el carro a dos casas el carro prendido entró sin ropa eso fue todo tramado como para un homicidio perfecto el vehículo es un sonata blanco él se desmonta con cuchillo en mano penetra mi casa forzosamente mi madre está cerrando el candado le tira con el cuchillo mi madre suelta el candado él penetra la casa agrede a mi hermana agrede a mi sobrina que tiene 17 tenía 17 años de edad en el momento menor de edad ahí estaba Sofía mi hija de 5 años y estaba Hanna que tiene 3 años de edad que es mi sobrina esa hija tuya si que tenía 2 en ese momento mi hija tiene ahora algún trauma de hablar dos años tenía mi sobrina Hanna cuando él entra a la casa y quien lo reconoce porque mi hermana no lo conoce ni mi madre ni nadie de que está en el entorno solo Sofía porque como es la pareja actual como le dije de la ex pareja mía lo que hace es que ella dice ay pero ese es tionata y le dice porque tú agredes a mi familia tu niña de 5 años y ahí están las declaraciones que la voy a mostrar luego en su debido momento todas las declaraciones que se le hacen allá en Inasif en Cámara Hercel y en todos los lugares porque su proceso se le hizo como va a él de lo cual de ahí él sale apresado porque él se dirige al plan piloto unas horas luego de que nosotros vamos y ponemos la denuncia él termina siendo apresado y le dictan medidas de prisión de tres meses de coerción cuando le dictan medidas de coerción ahí comienza la batalla de la ex pareja mía Whitney Castillo Alverón y comienza a ponerme distintas distintas querellas en muchos sitios fue al ministerio de la mujer fue violencia de género fue a toda la fiscalía posible buscando la manera de que me apresaron porque ella entiende que yo debía estar preso incluso el día que lo apresaron a él que fue el domingo que él enrumpió en mi casa en horas de madrugada lo apresaron y el lunes fue que fuimos violencia de género para que lo procesaran a él y allá se presentó Whitney en conjunto con su familia su hermano su cuñada se presentaron allá a una turba de personas y se llevaron la niña a sabiendas de que yo tenía la custodia de la niña o sea se la lleva se la llevan se la llevan de allá un punto se la llevaron justamente de donde de la fiscal de la violencia de género ahí en la rómulo de lo cual yo le había enseñado el papel al magistrado que estaba en turno y le dije mire yo tengo la guarda custodia de mi hija yo estoy con mi hija aquí pero vinimos en calidad de acompañantes de mi madre y de mi hermana y mi sobrina que van a declarar lo sucedido ella hizo caso omiso le dijeron que no se podía llevar a la niña y lo que hizo fue que se llevó la niña el magistrado salió en recuperación de la niña luego de una hora de que la habían llamado para que se presentara y llevara a la niña y no lo hizo el magistrado fue y recuperó la niña y la trajo de vuelta y ahí fue que se me fue entregada la niña él la mandó a buscar me imagino no, él fue personalmente a buscarlo el magistrado el magistrado fue porque lo violentaron ahí mismo y el magistrado dijo y mi hermano dijo yo no tengo nada contra ella yo no quiero que la dejen detenida mi hermano lo dice ahí porque ella la tenía apresada porque ella ella violentó la orden de un fiscal esto es algo que lo están montando como que yo soy una persona agresiva yo nunca he sido agresivo con nadie incluso con ella yo no tengo que tener ningún tipo de agresividad ella es la madre de mi hija al revés lo que hay que desear es darle mucha prosperidad porque somos dos los padres de la niña un solo no puede tú afirmas categóricamente que no existe prueba alguna de violencia de ti hacia ella no, yo nunca he sido agresivo con esa mujer nunca incluso ella sabe que no tiene ningún tipo de prueba por eso todo ha sido entramado de que me crean una supuesta violencia de género y al final terminan cayéndose todo lo que hacen pero vamos a ver la línea de tiempo de tu apresamiento y el hecho de que tú adquieres la custodia de la niña porque no deja de parecerme muy fácil la manera en la cual te dan a ti la custodia del infante cuando usualmente es cultura que es al padre a quien le toma mucho tener custodia lo que pasa es que cuando tú abandonas lo que pasa es que como soy yo el padre de la niña lo que sucede que al pasar seis meses luego de la separación de ella y yo la magistrada determina por el comentario que ella hace al momento de exigir la guarda custodia de la niña ella lo que hace es que dice que mientras estábamos juntos al ella separarse de mí no tenía condiciones de tener la niña y por eso me la deja y que ella ahora se sentía en condiciones de tener la niña ¿tú sabes lo que le dijo la magistrada? una madre es madre siempre y si una madre tiene que pasar trabajo y comer arro vacío con sus hijos comer arro vacío con sus hijos no abandona a sus hijos y después viene a buscarlo a los seis meses y por eso le dejó la niña al papá la magistrada le dijo así mismo no es que tú estás mal es que una mamá que va está pasando un trabajo y no se queda con sus hijos y si está mal porque a ti nunca te faltó techo una madre se queda con sus hijos al ver que ella se fue de la casa y se la dejó al papá dijeron no pero es que si ella se lo dejó ella misma al papá por algo bueno a eso voy línea de tiempo a ti te dejan la niña primero antes que el suceso en el cual tú caes preso si ok cuando tú caes preso quien se queda con la niña la fui a retirar al colegio ella se apareció antes y dijo que ella era la madre como no me la quisieron entregar a mí porque ella era la madre entonces yo le decía yo tengo yo tengo aquí un papel que yo ustedes saben aquí al colegio nomás le van a retirar dos personas mi hermano y yo al colegio ella nunca la iba a buscar porque ella no la tenía la custodia al colegio le buscábamos mi hermano o yo entonces me dicen si tú eres la tía y a ti siempre te la entregamos entonces ella prefirió que la niña ese día fuera a una casa de hogar que se quedara conmigo y con mi madre o sea ante el conflicto de con quien se quedaba en el colegio no tomaron una decisión el colegio el colegio llamó acuérdate que ese mismo día que apresan Andrés el padre el padre Ruiz Manuel Ruiz que es de Movearte lo hace viral y dice esta mañana hubo un percance en nuestro colegio a un padre a un buen padre del colegio lo han apresado delante de todos los niños y de su niña en hora de la bandera porque el padre Manuel Ruiz hizo un video o sea a ti te apresan yendo a dejar tu niña y te apresan delante de ella si ella le dijo es el papá apresalo ahora cuando yo voy y me dirijo al colegio a llevar mi hija al colegio cuando estoy justo en la puerta de entrada tienen unos policías y me alejan de la niña ellos me quitaron la niña y me apresaron delante de mi hija mi hija se quedó llorando ahí muy consternada y los padres compañeros del colegio fue que acogieron la niña y entonces entraron al colegio fue algo totalmente abusivo traumático para la niña no se le ha dado no se le ha dado no saben ustedes algún seguimiento tratamiento psicológico a la niña después de eso la íbamos a ver ahora el viernes el viernes ella llegó grabando y haciendo un drama el primer encuentro el primer encuentro fue después del día 22 de febrero que me apresaron en la puerta del colegio movearte a las siete y pico de la mañana fue justo este viernes que pasó la pudiste ver si fue el viernes 14 cuando yo voy al destacamento por orden de la magistrada de niño o niña adolescente que me dijo que la buscara yo personalmente en el destacamento porque te lo iban a entregar porque ella tenía que entregarme la niña porque como yo tenía la guardia custodia de la niña la niña tiene un gran afecto conmigo y tiene mucha cercanía conmigo entonces yo tenía que ver mi hija no hay problema cuando me dirijo allá a ver mi hija yo veo que el vehículo el sonata blanco está nuevamente afuera yo me parqueo normal voy a entrar dentro del destacamento porque me dijeron bien claro vaya dentro del destacamento para recibir su hija yo no sabía que ella iba a estar en el vehículo montado yo me parqueé simplemente y me voy a dirigir yo salgo incluso en el video quiero que lo vean de que yo salgo con un ramo de flores que voy a recibir mi hija está mi madre que tiene un arreglo de globos está mi sobrina que tiene un regalo y mi hermana tenía algo en la mano no sé qué era para grado de la niña porque la vamos a recibir como familia que somos a recibir la niña después de cuatro meses sin verla la niña se crió con nosotros es en el momento en el cual ella saca el celular comienza a grabar y dice unas palabras descompuestas ahí que dice cosas como que no son mi hermana entonces va y le quita el celular simplemente ella se acercó de una manera le quitó el celular sin agresión y de ahí es que viene el atercado yo estaba totalmente ajeno a esto yo estoy en un lugar quiero que vean el video yo estaba en un lugar alejado con mi hija cuando pasan estas cosas estas situaciones que fueron que debieron evitarse porque yo voy a buscar mi hija a un destacamento y le dicen a la persona vaya al destacamento para que haga la entrega no es en la inmediación del destacamento como se lo dijo el oficial a cargo cuando es algo en el destacamento es en la oficina del destacamento ella hubiese estado dentro en la oficina del destacamento no pasan estos atercados lo que pasa es que ella está buscando la manera de que haya un inconveniente para buscar lo que es el desistimiento de Natanael Natera Rossis que se metió a mi casa con un cuchillo en mano y agredió a todo el mundo en mi familia pero hay algo que no me queda claro él está un preso no no le variaron la medida entonces se lo variaron por violencia de género nosotros le dijimos pero él entró en mi casa sí pero no como ya tu hermano salió y ellos van a tener conflicto y el abogado ahora como yo cambié de abogado dije yo ahora es por violencia de género porque mi hija tiene temor de salir a la calle porque ese señor tiene una sechanza yo tengo una persecución total con esa familia completa a este segundo tú sientes que él te sigue o te consta que él te sigue me consta que te sigue porque mire para la audiencia de lo que es el día el miércoles 12 de junio no aquellas hojas el miércoles 12 de junio cuando yo voy a la audiencia de mi hija donde la jueza dictamina que puedo pasar a buscar a mi hija por el destacamento del 9 lo que hace que cuando yo voy caminando por la cera que voy a entrar a lo que es el tribunal de niños y niñas y adolescentes en la Pedro Livio Sedeño él se desmonta del vehículo blanco del mismo Sonata Blanco y intenta agredirme cuando él intenta agredirme como estoy un poco lejos yo logro evadir la situación no le hago caso y entro a lo que es el tribunal porque yo lo que voy es un objetivo yo voy a ver un caso de mi hija que la misma jueza sabe que se lo puse en conocimiento que la persona intentó agredirme y ella le dijo bien claro que si él no es padre de la niña él no debe estar ahí y a la madre de la niña que deje de estar involucrando terceras personas en un caso que lo que va a terminar es en una desgracia porque que busque ese señor en una audiencia afuera de mi hija si él no es padre de esa muchacha actualmente la niña está contigo si actualmente está conmigo hoy es la entrega de la niña a las cuatro de la tarde hoy es lunes tengo que entregarla en la fiscalía o sea tú vas a entregar la niña otra vez si tengo que entregarse a la madre porque me la otorgaron por el fin de semana o sea ok pero pero yo no voy ahora invirtieron el tema yo no voy a presentar espérate o sea porque ahora a quien se la dan los fines de semana es a ti exacto ahora se invirtieron los papeles porque se invierten si se invierten porque al apresarme lo que hace es que como ella es la madre y yo soy el padre yo tenía la guarda custodia provisional lo que hace es que se invierten los papeles al yo estar preso detenido y la que tiene la custodia total es ella y la magistrada entiende que como ya tiene tiempo con ella que a mi es que deberían ponerme las visitas semanales o sea la visita me corresponden a mi que serían los fines de semana y tu como o sea tu estás de acuerdo con ese giro bueno legal yo no estuve de acuerdo pero es la única forma yo quiero a mi hija a mi me yo yo tengo un mire no hay nada que sea como un padre responsable que quiera a su hija porque si yo fuera una persona irresponsable yo soltara la niña y soltara la madre que siga en su rumbo y me hago como como el 98% de los padres que abandonan el caso y a la mamá que atienda a su muchacho pero yo no es que tengo ningún tipo de aberración con mi hija ni nada ni con el caso ni con mi expareja nada sino yo sé que mi hija está mejor conmigo que estando con una persona que lo primero que hizo en principio fue violentar el papá y la familia ella lo que hizo fue abandonar la niña y dejarla la suerte y seis meses después entonces venir a someter una demanda en guarda custodia pero habría que ver porque también me sorprende que tomen esa decisión de variar el tipo de quién es ahora que la tiene los fines de semana sin tomar en cuenta el aspecto psicológico de la niña porque de ser como tú planteas la niña tiene que sentirse mejor contigo que con ella totalmente es correcto pero yo tengo estas grabaciones en mi celular que la niña me dice papi te extrañé tanto donde tú estabas yo quería verte siempre le decía a mi madmin que te llamara y no pude tener contacto contigo papi porque tú porque tú me dejaste yo le explico no mi hija yo estaba trabajando porque no puedo decirle nada que le dañe la mente a mi hija involuntariamente tengo que hacer ese tipo de cosas de decirle algo de que pueda ella como entender por qué fue que yo me ausenté tantos meses sin verla incluso cuando pasó el atelcado del video que se hizo viral lo que hago es que el mismo el mismo día el mismo viernes en la madrugada yo recibo lo que es la llamada y las escrituras en el whatsapp de Natanael Gabriel Natera Rosis nuevamente después que él me agrede intenta agredirme lo que es el miércoles cuando la jueza dictaminó que yo podía ver mi hija en el detacamento el viernes pasa el atelcado con mi hermana aquí sí pero aquí esto es esto amor gran esfuerzo estamos en la próxima en la madrugada él vuelve y me escribe pero eso eso por ese mensaje no parece amenazante pero él está provocando porque él escribe porque él tiene que escribirme si él sabe que él tiene un conflicto conmigo él se metió a mi casa buscándome para matarme a razón de que me escribe ellos no son amigos él no es ningún tipo de persona que sea agradable para mi presencia eso es una provocación en base a lo que me acaban de decir es provocando incluso eso fue en la madrugada de viernes para sábado yo voy a la sábado y me dirijo a lo que es la fiscalía y en la fiscalía barrial de por mi casa no me reciben la denuncia porque como yo puse la denuncia del intento de agredirme que él tuvo el día de la audiencia de mi hija tengo que ir a Villa Consuelo a poner esa denuncia también de que él me está escribiendo mire yo lo que quiero es que ese señor se aleje de mí y de mi familia por favor de verdad de verdad yo no entiendo cuál es su persecución cuál es su frustración que él tiene conmigo hacia mi persona esto va a terminar en algo feo porque esa persona escribiéndome a las tres y pico de la mañana no es una persona digna de que tenga su sentido su cuatro sentidos bien hecho no lo tiene por eso yo le dije los cinco sentidos lo tiene yo temo por mí y mi familia con ese señor a partir de que el que hay preso es que ella va consecutivamente de que violencia de género levantando alerta para apresar a Andrés después viene porque todo eso fue trama del abogado después viene el abogado mira un desestimiento ahora que pasó lo mismo ahora vieron pero tú me dijiste en una que ella les ofreció a ustedes al principio la custodia total de la niña a ustedes cuando el señor cayó preso que nosotros retiramos la denuncia del señor que penetró a mi casa fue la respuesta de ustedes que no no porque el señor con intención de matarnos o sea yo lo suelto no da a la niña y después vuelve a la casa a matarnos miren esa madre preocupada que ustedes ven en el video lo primero que plantea fue cuando su pareja cayó presa por el intento de homicidio que tuvo hacia mi persona en mi vivienda lo primero que ella plantea es que ella entrega la custodia de la niña total a cambio de que desestimen a su pareja a Natanael Gabriel Natera Rosis luego la segunda negociación que ella intenta dar es que ella va a entregar 200 mil pesos la suma de 200 mil pesos mala custodia de la niña una persona que esté desprendiéndose de un dinero sabe que está mal que tuvo en principio lo que tuvo fue cometió un error yo no digo que él haya cometido él se metió a mi casa por dejarse llevar de la violencia que tiene ese señor yo quiero que ustedes busquen la manera las autoridades de hacerle un análisis psicológico a ese señor él está sintiendo lo que es una charla conductual al igual que yo pero por qué te ponen en charla conductual a ti porque yo tuve preso la variación de la medida fue pero preso sobre la base de una falsa acusación según me dice pero todavía no se ha cerrado variaron la medida o sea hoy mismo lo está requiriendo la fiscalía hoy me está requiriendo la fiscalía yo tengo yo tengo temor de que a mí me aprecen por algo que yo no he cometido yo no he cometido ningún tipo de 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 violentar lo que es la orden de alejamiento en contra de ella yo no me he acercado a ella yo no le he llamado no le he llamado su celular no le he tratado de buscar por ningún tipo de redes no tengo ningún tipo de rencor con ella incluso el día del que fui a buscar mi hija al destacamento que sucedió lo ocurrido con mi hermana yo ni siquiera crucé palabras con ella no me acerqué a ella no ni siquiera la miré porque no me interesaba no me interesa nada que sea con ella pero todo es una trama como dije tiene que parcializar la suerte Jorge Contreras porque como ya cambiamos al abogado y ahora ya se depositó para que fuera el caso por intento de homicidio que no fue por violencia de género también fue fueron las dos cosas porque por algo dentro de la casa en las audiciones reconocía que nunca no había visto ni que no conocía que él fue a hablar con Andrés de forma tranquila y pausada él justifica su presencia allí diciendo que fue a hablar con Andrés y él usó la palabra civilizada si tranquilo porque me parece sería bueno si tienen eso grabado porque me parece me parece muy interesante que una persona él dijo todo el tiempo que era sin camisa semidesnudo sin chancleta civilizada no él fue a hablar con Andrés tranquilo y pausa él lo que lo que dice es que él fue hablar conmigo en mi casa ya eso fue lo último que él pudo decir mire a mí me están llamando hasta de lo que es la fiscalía de violencia de género justo ahora para que yo me presente allá de verdad la Pamela me dijo la magistrada Pamela me dijo que mi hermano no lo van a apresar que Camacho quiere hablar con él para aclarar unos puntos porque ella dice que nosotros le bloqueamos la entrada el vehículo cuando estábamos allá aquí tengo la foto que no están bloqueadas mira pero ustedes no van con abogados si ya mis abogados fueron esta mañana porque deberían ir con abogados ahora míralo ahí está bloqueado está bloqueado ese carro ok entonces no no bueno entonces todo esto es un show mediático porque quieren apresar a Andrés para que yo desestime el caso de Natanael Natera Rossi para que no caiga preso de 3 a 20 años como dice el abogado que está imputado mi abogado estaba temprano allá en la violencia de género él tuvo que retirarse a Villa Altagracia que tenía otro proceso y vuelve ahora entonces yo lo que no quiero es que mi hermano me lo dejen detenido por algo que no ha hecho porque mi hermano ha sido violento con ella ella no tiene pruebas si ella tuviera una evidencia aunque sea una evidencia si ella tuviera una foto de Nati de tantas veces que fue al magistrado que me voy a dirigir porque tengo que recurrir a ese pedimento de lo que me están haciendo en violencia de género tengo que ir cuando termine la entrevista me voy a presentar allá si yo soy arrestado en el momento va a ser por una injusticia producto de lo que es una trama que han armado como si yo hubiese violentado o la orden de alejamiento o que tengo que sostengo con ella o algo de eso pero no yo no he incurrido en ninguna falta porque como le digo yo sé las consecuencias de todas las cosas yo lo que soy es estudiante de derecho bueno te hice precisamente la pregunta de si tú podías sostener categóricamente la inexistencia de prueba alguna de violencia porque de ser así es un mecanismo que te queda que tienes a mano ¿no? es el tema de presentar pruebas de agresiones y todo eso correcto o sea y tú estás diciendo pero quien tiene que presentar la violencia es ella y no tiene ni una ahí está el expediente completo y ahí no hay una prueba de Inasif lo primero que me dice mi abogado cuando Andrés lo detienen es este caso se va a caer porque aquí no hay Inasif y nunca se ha presentado eso hasta ahora entonces la pregunta del millón es ¿cómo se mantiene en pie un tema de apresarte? porque ya no tenía cómo hacerlo y lo hizo viral y ya se hizo viral así entonces con una el objetivo es buscar mi apresamiento a carta a cabal donde sea porque con mi apresamiento en la negociación que se va a dar va a ser de que yo y mi familia tengan que desestimar el intento de homicidio que tuvo Natanael Gabriel Natera Rosis en mi vivienda para que entonces con ese desestimiento yo desestimarme a mí como violencia de género aunque la fiscalía son dos casos totalmente apartes porque uno fue pero él está libre ahora el imputado él se la variaron como te expliqué ahorita se la variaron por violencia de género pero ahora se va a someter por intento de homicidio que ahí es verdad que ya no que no tiene vuelta atrás porque fue un intento de homicidio ¿y ustedes sí tienen la prueba de eso? sí, tenemos los videos y tenemos la prueba también de los golpes que nos causan a nosotros esto es ¿cómo se llama tu abogado? José Gregorio Bautista ok bueno es un caso que deja uno sin palabras entonces tú me estás diciendo a mí que por un tema de una persona hacer viral un video si es lo que ustedes mediática entonces se le va a no solo que se va a limitar a la libertad sino que te van a mantener preso todo el tiempo y que un poco más allá puede un juez o una jueza decir ok tanto tiempo por básicamente un testimonio que se filmó un testimonio o una descripción es que André no tiene que ir pero eso porque André no ha violentado su orden pero es lo que te digo es lo que te estoy diciendo o sea en base a lo que tú me estás planteando y es un asunto que no es para nada agradable es preocupante no es cómodo que pasen este tipo de situaciones ¿cuándo sale el video ese? ¿el video cuándo salió? ¿el viernes pasado? el sábado el video salió el sábado sale el sábado pero la situación se dio el viernes el viernes se dio ok pero la situación se da el viernes ella parece que grabaron ese día y RNN lo subió el sábado que de ahí que se hace el viral el video si pero la reacción de las autoridades viene después del video no la reacción de las autoridades no viene como fruto del hecho en sí de lo que haya pasado el viernes no sino a raíz del video porque todo el mundo procuraduría porque ella empieza no quiero ser una más pero una más que mi hermano no se acerca a ti tienen que parcializar las cosas que eso es lo importante de todo ella dice en las declaraciones como que yo la voy a matar o algo de eso imposible nunca en la vida ellos hablan como que es actual ellos cuando hacen el video hablan como que es actual que es ahora mismo y que ella está cansada de ir a las autoridades y que no le hacen caso y que no le toman la demanda cuando ya André estuvo detenido en todo esto eso es no hay una consecuencia para una persona que te acuse de algo que realmente un hecho que tú no cometiste yo estuve preso yo guardé dos meses en prisión y gracias a Dios pude salir en lo que es la la apelación pero yo durar ese tiempo incómodo privado de libertad privado de mi libertad por alguien que me acusa de algo que no tiene ni fundamento y que nunca existió a las mujeres que hacen eso no tienen protegido totalmente la justicia no hace nada la persona que usa la ley para trancharle la vida al otro si eso yo no veo la manera de que haya ningún tipo de consecuencias a una persona que te acuse falsamente de algo y ella se aprovechó por su tema de su embarazo ahora por el tema de que está recién parida y esas cosas yo lo que sí digo es que yo lo que quiero buscar un bajadero de esta situación porque esto no lo aguanta nadie yo no puedo estar que me estén acusando o sea este fin de semana le tocaba a la niña y él no ha disfrutado su niña este fin de semana porque todo ha sido un estrés tras otro el video o sea este fin de semana ha sido un infierno para eso era que yo querían que yo buscara a la niña o sea yo tratando de buscar a mi hija y ella de que sí yo voy a acceder a llevar a la niña fue para tenerme este entramado porque que eso estaba ok ok después de eso no te la pudiste llevar sí la casa de mi mamá yo me la llevé la niña pero no la podía disfrutar me correspondía por ley ¿cómo la va a disfrutar? hoy lunes hay que devolverla hay que tengo que entregársela nuevamente a la madre ¿cómo la va a disfrutar? si el sábado sale una cosa en lo medio ella está llamando de violencia de género con la magistrada o sea ella ha hecho de todo ¿cómo él va a disfrutar a su niña? bueno nada acude a la cita mantennos informados estamos en contacto y pero pienso que tienen que moverse enérgicamente a nivel de de tus abogados etc en fin o sea y vamos a darle apoyo desde acá a esta versión que no es la versión por ahora viral del tema yo no sé si de repente ahora tengas que salir tú grabando un video bueno yo realmente no tengo la necesidad pero si hay que hacerlo en su debido momento lo haré porque tengo que cuidar lo que es mi integridad y la moral mía porque ha sido afectada totalmente en todos los hechos que me ha imputado esa esa joven bueno lamentable todo esto totalmente fuerzas y ustedes gracias por llegar a la parte final de la exposición de este caso honestamente yo mismo no tenía digamos la dimensión de por dónde andaban estas cosas gracias a ustedes y en pie para el próximo a